Estamos escuchando a parte del grupo de chicos que van a estar en la muestra vigente de Marita Blanco, en la muestra de Puertas de Luz. Es la número 13, esta muestra colectiva de arte de chicos para chicos, así se llama, es en el Centro Cultural Esquel Melipal. Y acá tenemos a parte de los autores que forman parte justamente del grupo de Marita, a quien le voy a agradecer especialmente porque trajiste a los chicos, que son quienes van a estar haciendo, los artistas, los artístas de la muestra. Exactamente. Marita, ¿vos les enseñás a los chicos en dónde? Primero contemos. Tenemos espacio en el Teatro La Juntadera, este año empezamos ahí, y en el Jardín Maternal Mundo Disparatado. Bien, y arte, ¿les enseñás arte de...? Yo soy profe de música, entonces el disparador que utilizamos siempre es la música, y desde ahí hacemos un recorrido por todos los demás lenguajes artísticos. Entonces, siempre hay un foco que es la educación emocional a través del arte. Bien. Entonces, ellos lo que plasman en la hoja o en el material que tengamos, es eso que trabajamos, a través de las canciones, o lo que va surgiendo en ellos, digamos, lo que les genera a ellos eso que hicimos, ¿sí? Queda plasmado en el papel. Bien, ahora les vamos a pedir a los chicos que se presenten de a uno, para que los que están del otro lado escuchando sepan los nombres de ustedes. Vamos a arrancar con vos. ¿Tu nombre? Lila. Lila. ¿Tu nombre? Emma. ¿Ema? ¿Por acá? Santi. ¿Santi? Lauti. ¿Lauti? Francina. Ay, gracias, Francina, por estar acá en la radio. Gracias por estar acá en la radio con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco, el que quiera arrancar a hablar, si quiere hablar y contarnos qué está presentando en la muestra en el Melipal. ¿Quién se anima a hablar primero? ¿Alguno quiere contar? ¿Vos querés contarla? Bueno, ¿qué les voy a contar? Contale, contale a la audiencia que estás presentando ahí en el Melipal para que vayan a verlo. Una canción. ¿Una canción? Un dibujo a través de una canción. Sí. ¿De qué canción? De Soy grande, soy fuerte. Soy grande, soy fuerte. ¿Es una canción de...? Es una canción de una autora muy poco conocida que está apareciendo en las redes sociales, no sabría decir el nombre, pero es una canción muy hermosa que dice, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. En esto de trabajar lo que es todo lo que es la educación emocional, surgió esa canción. Y ellos ya la hicieron propia. Es más, hasta le hicieron un arreglo a la canción original y ellos la hicieron propia. Entonces, esa es la canción que dice la autora. Y ahí vas a presentar, Lauti, entonces tu dibujo. Está tu dibujo ahí en la muestra. Sí. ¿Estuviste ayer en la muestra? Sí. ¿Sí? ¿Y fue gente a verla? Sí. Lauti, bueno, ¿hay alguien más que me quiere contar? ¿Me querés contar tú qué obra tenés ahí presentada en la muestra? ¿No? ¿Quieres que la gente vaya? Que vaya a ver. Que vaya a ver. Sí. Bien, ¿y por acá, chicas? ¿Alguna me quiere contar que está presentando? Un dibujo. ¿Un dibujo? ¿Cómo se llama el dibujo? Yo pinto un paisaje. ¿Pintaste un paisaje? ¿De acá, de la Patagonia? No sé, pero es un amanecer, parece. Imaginado, por vos. No, lo imprimió. Ah. ¿De qué canción salió eso? ¿Te acordás? De Gira, Gira, Luna. Los de Ramazueles. Es otra canción. Bien. De la que sale ese paisaje que sigue en la Patagonia. Salen montañas, a través de la montaña está saliendo el sol. Y eso es lo que ellos han dibujado. ¿Qué es lo que más les gusta? No sé si querés contar, vos, de qué estás presentando. ¿Quierés contarnos? ¿Contar a la audiencia? ¿No? ¿Qué es lo que más les gusta de hacer arte? ¿Qué les gusta de crear, de pintar? Actuar. ¿Te gusta actuar? Claro, porque también hacen sus propias obras. ¿Les gusta hacer de un personaje? ¿Qué es lo que les gusta de actuar? Hacer personajes y actuar. Hacer de otro, un poco. Ellos crean sus propias historias, crean sus propios personajes y después actúan esas obras que van creando en el espacio. Bien. Bien. Y, por ejemplo. Lo que te meten en el agua y pinta. Acuarela. Me encanta, claro. Acuarela. Y con cada cosa se pinta diferente. ¿Y qué más les gusta hacer a ustedes? ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Un paréntesis cortito. ¿Quiénes son los que les gusta pintar así mucho, mucho, mucho? Uno, dos, tres. Ah, hay varios. Un montón. A todos les gusta pintar acá. A ver, fíjate. Mirá, yo les dejo una hojita mientras vamos charlando. Hay una hojita y otra hojita acá. Una lapicera para cada uno de los grupos. Y entre los tres, de este lado, hacen un programa de radio. Mientras vamos charlando, ¿eh? No hay que dejar de lado. ¿Qué te damos acá dibujo? Hagan este lugar y ustedes acá en la radio. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Les gusta venir a la radio? Esta es la primera vez que vengo, entonces yo también. Dibujan entre las dos ahí de ese lado. ¿Les parece copado? ¿Y a vos? Primero voy a correr esto. Sí, córrelo, córrelo. ¿A vos, Fran, te gustó venir? ¿Francina? Es el nombre. ¿Y qué les gusta? Además de pintar, me decían, por ejemplo, ¿les gustan los jueguitos? No. Sí. Ah, ¿les gustan los jueguitos? En el celo, sí. Ah, en el celo. A mí me gusta ir a la plaza. ¿A la plaza? Pintar. Pintar. A mí me gusta de todo. ¿Te gusta de todo? ¿Y tienen hermanitos? ¿Juan con sus hermanos? Yo tengo hermano mayor y hermana menor. Y yo tengo uno, Juanito y Santi. ¿Y se divierten con sus hermanos? Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta en Esquel cuando salen a pasear? Allá me dijeron que iba a la plaza, así que imagino que te encanta ir a la plaza. Pero, ¿hay algún otro lugar que les guste de Esquel o que les guste visitar? Divido. Ah, la heladería. Más vale. La heladería. Más vale que la heladería. ¿Y les gusta ir a la juntadera, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se divierten con la profe en la juntadera? Sí. Profe, ¿y cuántos alumnos tenés allá? En la juntadera son 11 y en el mundo disparatado también 11. 22 son en total entre los dos grupos. Cuando se dice que los chicos, no sé, no leen, están en otra, ¿qué le podemos decir a los padres? No, 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 no. Los chicos en realidad no necesitan esto de sentarse y leer. Necesitan un espacio como este donde fluya la creatividad. Porque en el espacio ellos no leen, pero crean unas historias impresionantes con unos personajes que vos decís, de algún lado eso sale. Sí, entonces las horas invertidas de nosotros, las mamás, los padres, papás, que les leemos, que los incentivamos a esto, ¿no? A que empiecen a desplegar su creatividad da sus frutos. Porque yo los veo son... Y algo que les encanta, ellos dicen, ¿quién más les gusta? Ellos dicen los jueguitos en el espacio. Primero son 15 minutos de juego libre, que no quieren que se terminen nunca. Y vos vas viendo que a través de ese juego es de donde van saliendo esas historias que ellos van armando, por ejemplo. Me encanta. Y por ejemplo, bueno, ahí decía la profe, ¿de dónde? ¿Qué los inspira? ¿Con qué les gusta dibujar? O miren, me gusta este dibujito de la tele, o me gusta... A mí me gusta el dibujito de la tele. ¿Te gusta el dibujito de la tele y lo usás así para...? A mí también. ¿Para crear algo? Sí. Y por ejemplo, de la naturaleza, viste que vivimos en un lugar lleno de montañas, de árboles, que es re lindo. Sí, todo. ¿De la naturaleza les gusta algo? ¿Dibujan algo? ¿Les gustan...? Sí, árboles. ¿Arboles? Las flores. Las flores, claro. Qué lindo, qué lindo. ¿Y les gustaría contarle a la gente, invitar a la gente a la muestra? Sí. ¿Quieren invitar a alguno? ¿Se anima a decirle a la gente, vengan chicos a la muestra en el Meripal? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? A ver, ¿quién le dice? A ver, muy bien, Santiago. A ver, invite. A ver. Invita. Vengan gente al Meripal. Muy bien. Que hay unas obras súper buenas, de unos súper artistas. ¿Y vieron otras? ¿Les gustó? ¿Viste alguna de las otras obras? ¿Vieron alguna de las otras obras? Yo vi que había artesanía. ¿Había artesanía? ¿Si te gustó alguna de lo que viste? Ahí sí me caí. Había un platito de corazón. ¡Ay, qué lindo! Que seguro... Mira, me parece que las de Cerámica van a estar también hoy en la radio, contando un poquito. Qué lindo. Bueno. También me gustaría contar que trabajamos con un libro, dos libros. El monstruo, de las emociones, de colores, con el que trabajamos las emociones, que son uno de los libros base, y el libro Palabras Semillas. ¿Quieren contar qué son las palabras semillas? Sí. ¿Qué son? A ver. ¿Se acuerdan? Las palabras que nos ayudan a qué? A crecer. A florecer. A crecer. ¿Y cuáles son las palabras semillas? Te quiero. Te quiero. Obvio. Más vale. ¿Qué otra? Sos qué? Grande. Sos fuerte. Sos luz. Sos inteligente. Sos inteligente. Sos amor. ¿Se acuerdan de las palabras semillas? Sí. Muy bien. En la muestra también hay trabajos que dicen, soy sabio, soy fuerte, soy inteligente. Y por ahí quizás no está como bien detallado a qué hace referencia, ¿no? Pero está bueno que quede, o sea, claro, esto de que se trabaja mucho el tema de las emociones, el tema del trato con el otro, esto de saber que hoy son chiquitos, pero que estamos criando futuros adultos que queremos que se manejen con las emociones de manera funcional, ¿no? Bueno. ¿Puedo hacer un, le pido permiso, ¿puedo hacer un juego con los chicos al aire? Profe, ¿puedo hacer un juego? Vamos a hacer también una semilla media extraña que tenemos aquí con Marucha, ¿puede ser? ¿Se acuerdan de hacerlo igual? Sí. Hay palabras que yo voy a tomar ahí de la profe también, pero tienen que reiterarlo ustedes también, ¿eh? Imaginar lo que viene, porque yo calculo que lo deben saber también. Digamos, te quiero. Te quiero. Ah, pero no tienen muchas ganas de jugar. ¿Podemos hacer nuevo? Ustedes repiten. Te quiero. Te quiero. Te adoro. Te adoro. ¿Tú ven que hacer así con las manos? Te adoro. ¿Y cómo huele el inodoro? ¿Estuvo mal? ¿Los miró al padre? ¿Estuvo mal? No. ¿La profe? ¿No estuvo mal? ¿Lo hacemos de nuevo juntos? Te quiero. Te quiero. Te adoro. Te adoro. ¿Cómo huele el inodoro? Ya sale la poesía, ya sale para todos lados, ¿eh? ¿Otra vez? Pero nosotros nos borramos, mirá. Lo hacen ustedes solos. Te quiero. Te adoro. ¿Cómo huele el inodoro? Bueno, y ahora los vamos a invitar de vuelta a que se despidan con los oyentes y a los oyentes les digan de vuelta, vengan a la muestra en el Melipal. A ver, todos juntos. Uno, dos, tres. Vengan a la muestra en Melipal. Segundo. Teníamos una promesa cumplida, ya que nos tenía que hacer, ¿no? De la aristogracia. ¿Dónde está vos? La... La... Aristogracia. ¿En dónde? En Radio Nacional. Es que... Argentina. Otra vez, a ver. Estamos en la aristogracia. Estamos en la aristogracia. Por Radio Nacional es que... Por Radio Nacional es que... ... ... ... ... Gracias.